bueno aquí le tenemos la Sony LAPAN CLIA UX50 como podrán ver tiene una cámara VGA a una calidad de 320 320x240 grabando video y 640x480 tomando fotos como verán es tipo handlet tipo laptop ranura para memoria stick muy buena teclado, super cómoda pantalla giratoria un momento a ver muy difícil hacerlo con una sola mano miren para que quede tipo pan normal tipo una live drive y quedaría la cámara giratoria drasco para que quede como una cámara digital posee puerto infrarrojo miren aquí está encendiéndose por primera vez mira esto y y y y